Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patti Limón y los saludo desde la bellísima y hermosa ciudad de Vancouver. Gracias por estar aquí. Bueno, pues ahorita me voy a poner a analizarles algo que anoche, bueno, tengo desde, sí, tengo desde anoche viendo y no me paré hasta el día de hoy terminar de verla, que es Welcome to Eden, esta producción española que el año pasado se filmó en las playas de España, que por cierto, qué precioso lugar, qué bonitas playas. Entonces, nosotros todos sabemos que España tiene muchas cosas muy similares a las de México y bueno, pues esta serie que me aventé anoche, que apenas acaba de salir, ya está en los primeros lugares, bueno, al menos aquí en Canadá, en Vancouver, donde yo me encuentro, tiene el cuarto lugar ahorita de las más vistas. Vean nada más qué preciosas son las playas donde está firmada esta serie. Les voy a hacer un análisis global de lo que esta serie para mí significó, cómo me atrapó tan rápido y cuáles, no les voy a decir el desenlace, pero sí les puedo decir que la historia continúa y que yo ya estoy súper emocionada porque ya quiero que salga la segunda temporada, está buenísima. Primero, déjenme decirles que la mayoría de los que están casteando, los castings que hicieron para esta película son muchos jóvenes, muchos de ellos son actores españoles, entre los actores españoles hay una chica que se llama Begoña, que ella es muy conocida, también una actriz principal que bueno, es ella, ella hace el papel de Thoa, Thoa, se tiene que decir Thoa, y ella, se me figura mucho que se parece a esta actriz americana que salía en High School Musical, La Güerita, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, por favor, díganme cómo se llama La Güerita porque se me fue el nombre. El punto es de que es una trama llena de misterio, de intriga y el tema que tratan a mí fue lo que me enganchó. Ahí les va, les voy a dar un resumen. Se trata de que, bueno, esta como secta, porque se trata como de una secta que recluta jóvenes y estos jóvenes de diferentes partes en Barcelona, esto, pues, principalmente sucede en Barcelona, donde estos jóvenes que aparentemente no están satisfechos con su vida, tienen problemas de, pues ya saben, de identidad, de felicidad y de todas estas cuestiones emocionales que están atravesando los chavos en esa edad, y alguien aleatoriamente, pero con ciertas características, a través de un sistema, selecciona a través de sus redes sociales a estos chicos, y entonces les dicen, ¿sabes qué? Ustedes, por favor, este, díganme si tienen ganas de vivir algo diferente, si tienen ganas de tener, este, de, 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 si buscan la felicidad. Si ustedes no son felices, sea haciendo lo que ustedes hagan en sus vidas, conteste este mensaje porque entonces nosotros te vamos a llevar al Edén, te vamos a llevar a la felicidad que no conoces. Entonces, estos chicos, obviamente, pues, están pasando por cuestiones difíciles, como les digo, es normal, a esa edad todo mundo, este, todo mundo tiene problemas difíciles para ellos, entonces los seleccionan y los mandan citar en un lugar. Esta trama significa que es, ¿cómo se dice? Como les dije ahorita, reclutan jóvenes para tenerlos de un tipo secuestro, pero contra su, pero, pero por propia voluntad, pero a la vez, a la vez hacen todo para tenerlos ahí, para que no puedan escapar, porque ellos llegan a la isla, pues, obviamente en un barco, y llegan y los primeros días todo parece padrísimo, todo tiene sentido de que es una fiesta, y bueno, ya que están en la fiesta, les dan a beber una bebida que es azul, azul como la del mar, y en esta bebida ellos entonces empiezan a alucinar, ¿no? Es como una sustancia que los hace perder la noción de la realidad, y a partir de ahí ellos ya están enganchados. Los tienen todo el tiempo con una pulserita de esas que prenden, ya saben como las que usan cuando van a los conciertos, ubican los que han ido a conciertos, por ejemplo el de Coldplay, y esos conciertos tan modernos donde les ponen una pulserita, y esa pulserita pues alumbra, bueno, pues, de esta forma, igual estos chicos son seleccionados. La condición es de que no pueden decirle a nadie a dónde van, ni tampoco, porque ni siquiera ellos saben a dónde van, y tampoco pueden ellos llevar a nadie que no sean ellos mismos, o sea, no pueden invitar a ningún amigo. Entonces una de las protagonistas, la chica que se llama Zoe, Zoe, perdón, ella sí lleva a una de sus amigas. El punto es de que esta secta habla de cómo los jóvenes que todo posteamos, porque me incluyo, no por jóvenes, sino porque todo posteamos en las redes sociales, todo ellos están monitoreando, y saben todas tus debilidades, saben todo lo que tú haces. Entonces ellos de ahí se agarran para manipularte, para aplicar una serie de psicología muy dura, muy cruel en los jóvenes, porque les dicen, allá afuera nadie te quiere, allá afuera no le importes a tus papás, allá quién te va a buscar, o sea, allá realmente tú no tienes nada que valga la pena, te tienes que quedar aquí con nosotros, nosotros somos ahora tu nueva familia. Bueno, les hacen semejante lavado de coco wash a los chavos que están ahí, a las chavas, entre ellas Belinda. Belinda juega un rol como una influencer muy importante, que tiene millones de seguidores, y que ella, bueno, en la trama es muy inteligente, y aún a ella la hacen tener como dudas de su carrera, de que si realmente sus seguidores la quieren, y si realmente sus seguidores se van a, les importa lo que ella hace o no, porque dice, el día de mañana dejan de ser tus seguidores, te dejan de seguir, ya no les importas, y pues, de qué pasó, o sea, qué pasó con tu vida. Entonces, esta trama me atrapó por eso, porque me impresiona como, yo no dudo que muchas de estas cosas que nos enseñan a través de las series en la televisión, en este caso de Netflix, no dudo que sí estén pasando, porque pónganse ustedes a pensar, se han perdido muchos jóvenes en todas partes del mundo, ellos aparentemente mandan un mensaje a sus familiares, a través de un, porque aparte les quitan el celular cuando entran, no pueden llevar celular, no le pueden decir a nadie, es un secuestro, pero es un secuestro voluntario, porque ellos decidieron ir, total que cuando ellos, ya los convencen, y les daban el coco, de que se quieren quedar ahí a pasar un tiempo, pero no les dicen cuánto, porque nada más les prometen que el barco va a venir, y que se van a regresar, pero el barco realmente nunca llega, y solamente pues los tienen ansiosos, pero cuando llegan a estos chavos, que seleccionan de toda esa bola de chavos, que van a la fiesta, les aplican una persona, o les consignan a una persona, a la cual le llaman tu, es como si fuera un ancla, es como si fuera tu enlace, en este caso, como estamos en España, es un enlace, entonces este enlace, es el que te va a hacer tener las, las razones que tú, de que tú crees que necesitas para quedarte, y para no regresar a casa, está bien interesante, como les digo, como aplican la psicología, como los hacen sentir que no valen, como los tienen casi, casi con lo mínimo en esa isla, los tienen después, para hacerlos como tipo, esclavos, pero modernos, y como también utilizan, el amor, no, a que aparentemente surge, entre, en la persona que te enlaza, o sea, con la que te estás ahí, medio, este, medio relacionando, pero que a la vez, pues estás ahí vulnerable, estás tú solo, y es la persona que te hace caso, entonces también, hay muchas escenas románticas, entre hombre, y entre hombres, o sea, entre dos hombres, y entre dos mujeres, eso también se los comento, para las personas que sean sensibles, a estas imágenes, solamente sepan, que van a encontrar, en esta serie, sensibilidad, de, de mucho a, cuestión íntima, es muy explícito, pero pues nada, que ustedes no se puedan tapar, con los ojos, también vamos a ver mucha violencia, hay muchos golpes, hay cosas, de cuchillos, y de esas cosas, pues que de repente, también no son muy así, pero nada, que no podamos, nada, que no podamos taparnos los ojos, y ya luego, luego pasan, pero si les digo, esta serie, habla, y trata, de esta, de esta necesidad, que tienen los chicos, los jóvenes, de ser aceptados, y de pertenecer a un grupo, y de cómo hay grupos, sectas, que tienen, que son, que son, que son, son narcisistas en potencia, para que me entiendan, ellos saben las debilidades, de estos chavos, ellos saben cómo meterse, a la mente de ellos, ellos hacen que manden, ellos manden un mensaje, a la familia de ellos, para decirles, estoy bien, me fui por mi propia voluntad, estoy, este, haciendo otras cosas, ahorita, por favor, no me busquen, o sea, cómo tienen todo bajo control, y son organizaciones enormes, porque aparte, trabajan con personas, dentro de la isla, fuera de la isla, están súper bien conectados, todo tienen satelitalmente bien, este moderno, entonces, aquí no hay ni cómo, ni por dónde escapar, los chavos están atrapados, y ahora no les queda de otra, más que pertenecer a fuerzas, a esta secta, y también los marcan, como puercos, les marcan unas X, en los, en las muñecas, les marcan, cuando llegas al tercer nivel, son tres, como tres X, o como estrellas, y ellos tienen que ganarse, el acceso, el ascenso, dentro de esa, dentro de esa competencia, tienen que hacer, un montón de cosas, que ponen en riesgo, muchas veces, su salud, su vida, entonces, está bien interesante, me gusta mucho la trama, te tienen suspenso, bien por Belinda, por haber hecho, esta serie, que es diferente, tal vez a todo, lo que ella, antes ha hecho, como les digo, el reparto, es meramente juvenil, las actuaciones, de los chavos, están muy bien, hay este, como les digo, parte de violencia, cuestiones íntimas, pero me, me impresiona, como, los chavos, son tan fáciles, también, de manipular, y de dejarse llevar, para, para conseguir, pues ellos, tener a lo mejor, la vida, como dicen, no, el pasto, está más verde, enfrente, que en misera, y muchas veces, no es así, el pasto, simplemente, está igual, pero tú crees, que lo, tú crees, y pretendes, pensar, que, que lo que tú necesitas, lo tienen, en otro lado, lo tiene otra persona, y no es así, es como, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones, ya te quieres ir de vacaciones, y dices, ya no aguanto, me quiero ir, me quiero escapar, ellos están, en un momento de su vida, donde necesitan escaparse, entonces, ellos, se lo ponen fácil, y le dicen, la secta, vente con nosotros, nosotros te aceptamos, como eres, nosotros te queremos, aquí, aquí no te va a faltar nada, con nosotros vas a, vas a encontrar una familia, les dan las carencias, o aparentemente, les ofrecen las carencias, que los jóvenes tienen, entonces, los jóvenes, llega un momento, en el que, como cualquier persona, después de un mes, dos meses, después de estar seis meses, fuera de tu casa, de vacaciones, estás ya harto, ya quieres regresar a tu casa, quieres regresar a bañarte, en tu baño, quieres acostarte, en tu cama, extrañas, las cosas simples, que antes te caían gordas, de tu casa, ahora las estás extrañando, y ahora dices, bueno, sabes qué, ahora quiero regresar, porque ya, ya estuvo, necesito mi casa, otra vez, y ellos no pueden, no deciden, porque no pueden, están atrapados, dentro de esta isla, y ahí es donde empiezan, las alianzas, dentro de ahí, y ahí te das cuenta, que tampoco puedes confiar, no pueden ellos confiar, en nadie, porque ellos, si, si ellos cometen un error, pues el precio es, que les dan crán, y les dan crán, con una pistolita, que les aprietan algo aquí, y pum, los desaparecen, entonces, durante la trama, también tratan de asustarlos, de que si ellos no obedecen, si ellos se salen de las reglas, pues les va a pasar, lo que les ha pasado, a los demás, que es, pues que los desaparecen, y eso está muy interesante, es una trama muy buena, se las recomiendo, a los jóvenes, para que vean, a los peligros, que se pueden exponer, si ustedes tan fácilmente, también confían, en cualquier persona, que les mande un texto, como les decía, después de que pasas tiempo, fuera de tu casa, lo que ya quieres, es regresar, porque hasta las cosas, que tanto te caían gordas, después las extrañas, y dices, ay no, es que yo si quiero, y cuando ya, este, regresas a tu casa, te quieres quedar ahí, no te quieres salir, y esto pasa, con estos chicos, tanto se quejaban, de su vida, que después llega un momento, en el que ellos dicen, no sabes que, yo ya me quiero ir, hago lo que sea, pero luego ya, ellos como les digo, utilizan, manipuladamente, bien estructurada, las debilidades, de estos chavos, los problemas, que tienen en sus casas, con sus papás, los problemas, que tienen tal vez, en la escuela, o financieros, o emocionales, pero sobre todo emocionales, porque ellos, sacan lo más importante, todo, de las redes sociales, te acuerdas, cuando le pasó esto, a tu hermanita, te acuerdas, cuando hiciste esto, y tu papá, te hizo esto, entonces ellos saben, cómo ganarse tu confianza, para qué, pues para que tú tengas, esa vulnerabilidad, y digas, si es cierto, aquí no me juzgan, aquí si me quieren, pero, lo están haciendo, para nada más, utilizarte, mientras les sirvas, porque cuando ya no les sirvas, pues te van a dar una patada, y van a deshacerse de ti, de una forma muy fácil, ahí en el agua, nomás te van a aventar, ¿no? Y estas sectas, yo siento que hay de diferentes tipos de sectas, es bien importante, por eso que como padres, y como jóvenes, nos abramos esa alerta, porque así como esta secta, está en una isla, hay sectas que también secuestran, y se llevan a los chavos, a las mujeres, a otros países, que se los llevan, y los tienen ahí, como esclavos, de todo tipo, y los chavos no pueden, ni nunca van a regresar a su casa, entonces de verdad, está bien alerta, fíjense la manera, en la que está conectado todo, cómo les llegan, por lo que todo mundo hace, por tus redes sociales, por tu Facebook, por tu Instagram, cómo todos están, todos estamos siendo vigilados, cómo todos podemos ser, conejillo de indias, para cualquier tipo de estas sectas, cómo hay gente enferma, cómo hay gente tan narcisista, que se sienten los dueños, y que saben, o piensan ellos, que tienen la verdad absoluta, de todo esto, como las personas que, que tienen muchas inseguridades, y muchas carencias emocionales, son presa fácil, para este tipo de personaje, para este tipo de personas, así que si tienen oportunidad, de verla, no recuerdo cuántos capítulos son, fueron muchos, la verdad, me desvelé, como hasta las cuatro de la mañana, viéndola, y aparte la continué hoy, no podía dejar de verla, me enganchó la historia, me enganchó también los paisajes, está muy bien hecha, me enganchó la actitud, este, de todos los jóvenes, se ven súper reales, me lindas, a mí se ve muy bien, se ve muy guapa, saca pelazo, este, cuerpazo, y bonitas, bonitas cosas que se pone, hay unas botas padrísimas, que le van a ver al principio, y la verdad es que, ojalá que pronto, venga la temporada 2, porque, está intensa, se quedó de una forma, en la que dices, no puede ser, porque, cuando ya se iba a salvar, chin, nunca falta, y llega, y tómala, y vas para atrás chaparrita, entonces no, pues aquí, nos van a tener otra temporada, ojalá que no se tarden mucho, y que, esto nos sirva a todos, como un experimento también social, para darnos cuenta, a quienes, tenemos alrededor, quienes son personas, que son confiables en nuestra vida, y quien no, porque no puedes confiar en todo mundo, esto, yo creo que es un mensaje, muy importante también, para nosotros, que somos parte de una sociedad, no puedes confiar en todo mundo, y todos, tienen siempre un interés en ti, y no cabe duda, que no todo, es lo que parece, entonces bueno, pues, este es mi resumen, mi análisis de esta serie, buena, buena interpretación, buen ritmo, buenas escenas, muy buena historia, muy buenas actuaciones, y pues, lo mejor de todo, es que es en español, para las personas, que no hablen inglés, es todo en español, está súper bien hecha, yo creo que está, en todos los países disponible, les digo, como ahorita, ya está en, en número cuatro, o no, en número tres, o número cuatro, ya está aquí en Canadá, acaba de salir apenas, el seis de mayo, está calientita, tienen que verla, por favor, y si la ven, háganme saber, qué piensan, de la peli, de la peli, de la, de la, de la serie, díganme por favor, sus comentarios, porque me encantaría leerlos, y bueno, pues aquí, les voy a hacer también, otro análisis, más adelantito, de otras series, que vi, todo el fin de semana, porque hice lo que nunca, la verdad, me eché en el sillón, mi cobijita, y quería descansar, y me eché a ver, muchos, 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 porque va, va a estar, muy interesante, lo que voy a platicar, hoy en mi en vivo, si quieres venir a, a compartir en mi en vivo, es en unos 15 minutos, empezamos en YouTube, para que no te vayas, y conozcas, porque hoy voy a hablar, de los, de los narcisistas, y su patología, y lo voy a relacionar, con dos de las series, bien, bien, importantes, que vi, acerca de eso, así que, te prometo, que no te vas a arrepentir, ven a continuar, esta plática conmigo, aquí, en mi canal de YouTube, así que bueno, si te gustó mi canal, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas, a que le des like, porque es gratis, no duele, es orgánico, y aparte es anónimo, y aparte me ayudas, y también si quieres, pues te suscribes, y si te suscribes, pues me va a encantar, tenerte en esta comunidad, tan bonita que tengo, que se llama, pues el salón de pati, a todos mis alumnos, que están aquí en TikTok, les mando un saludito, y si tú quieres, vente a integrarte acá, a mi, a mi otro salón, que se llama, pues el salón de pati, mi canal de pati limón, y bueno, pues nos vemos entonces, suscríbete, dale like, comparte, y pues bueno, pues ya me voy, a otra cosa, maripota, mariposa, se pueden ir en paz, que aquí el análisis, del chisme, de Netflix, ha terminado, así que bueno, pues aquí se rompe una taza, y cada quien, para su casa, bye bye, chao. chau. Chau. Chau.